ANB Vaya domingo hype, todo ha salido fine Y no me quejo que diga tan criminal Vaya domingo hype, todo ha salido fine Tengo que hacer un tema pa' rememorar Sentado en la esquina con brisa y el clima anhelado No hay sol, cabilla, fútbol con los hermanos Nah, no quiero un club, solo una casa y YouTube Más unos tragos de anís que me hagan en el güiro La pure se lanzó un almuerzo chiquiluqui Me vacila el partido y gano el Barça y don't know what Todo está y va, transcurriendo en armonía No hubo peos mañaneros, todo relaje lacra La merca se está vendiendo gracias al de arriba Una tortica de pan pa' que me salga una sonrisa La luna está linda, como da mi camisa Si la pista pone el tono, ventona suave mis rimas Que domingo, que domingo fine Que domingo, que domingo hype Vaya domingo hype, todo ha salido fine Y no me quejo que día tan criminal Vaya domingo hype, todo ha salido fine Tengo que hacer un tema pa' rememorar el da High feel, super high, no hay ruido Todo el silencio ha quedado, me encuentro en el infinito Lo único que necesito es que me den 30 piquitos Sentado en una palmera, mermando momentos chimbos Se me perdió el contigo, pero ahora estoy conmigo Me he descubierto gracias a este día tan lindo Por ende estoy contento, se detuvo hasta el tiempo Observando el brillo de las estrellas del cielo Se me activa por un momento el lagrimal Recordando aquellas cosas que quiero, mas ya no están Un día sin melancolía, no hay día Escribiendo poesía, escuchando rap todo el día Este domingo, lo juro, me sorprendió Pensaba estar en mi casa chicharrado en el sillón Pero algo me dijo, bro, el día está magnífico Vaya domingo hype, todo ha salido fine Y no me quejo que ella tan criminal Vaya domingo hype, todo ha salido fine Toco hacer un tema pa' rememorar el day Vaya domingo hype, todo ha salido fine Y no me quejo que ella tan criminal Vaya domingo hype, todo ha salido fine Toco hacer un tema pa' rememorar el day Que bueno durarlo, que bueno ending Que bueno buen hombre, lo mejor amigo de mi vida Toco haciendo un mes Tocó hacerlo canción Yeah, que buen domingo SDM Records Sergio Produce Sirius en las cámaras Dímelo Jimmy Andrew MC Jimmy Problema Yeah, yeah Hey yo, hey yo Que bueno, hey Que bueno, hey Que buen domingo Que bueno, hey